... Que las normas, el funcionamiento, los compromisos, las relaciones que habían hasta 2008 son otras, tanto para la empresa como para las entidades financieras. Y bueno, pues es evidente que las empresas para acometer este segundo paso pues necesitan en primer lugar una visión estratégica de futuro. No se puede arrancar un nuevo planteamiento sin tener que hablar de la estrategia de futuro que no puede ser la de 2008. Y creo que es el punto de partida, es el punto de inflexión para sentarse ya con la banca, exponerle lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cómo necesitan la financiación para este nuevo proceso y esta nueva forma de enfocar la estrategia económica o la estrategia empresarial. Evidentemente la propia situación de crisis hace que el paro haya aumentado de una forma importantísima y evidentemente los consumidores tienen menos capacidad de compra. Eso evidentemente lleva a que la demanda de cara a las empresas sea muchísimo menor, con lo cual todos lo que hemos hecho es reducir el tamaño de una forma importantísima. Ahora que ya lo hemos conseguido, a la fuerza, pero ya tenemos un nuevo tamaño, a desplantearse cómo seguir adelante y ese es un poco el punto de partida. Al final, la PYME decimos que se ajusta muy rápidamente y tampoco es tan claro. Y luego la PYME familiar tiene un segundo problema. Hay muchas de ellas que están sobreviviendo, apostando con todo el patrimonio familiar. Creo que habría que personalizar un poquito más la PYME. Por ejemplo, los planteamientos que habría que llevar a la banca deberían ser mucho más profesionales, mucho más centrados en un buen plan de viabilidad, perfectamente justificado, y en un plan financiero que fuera de la mano. Pero esto es de manual. Primero conoce tu empresa perfectamente, diagnostica perfectamente tus problemas. Cuando tengas tus problemas claros, prepárate tu futuro, prepárate tu plan de futuro. Cuando lo tengas claro, preséntalo a la identidad financiera de forma muy clara, añadiendole las garantías con las que realmente cuentas para afrontarlo y después tener un excelente seguimiento. Creo que la banca también se ha medido un poco. Es decir, en estos momentos, con una falta de liquidez, el problema que hay es que el dinero es escaso y se ha de repartir entre menos financiadores posibles, menos empresas. Con lo cual, sí que la banca tiene que escoger perfectamente aquellos proyectos más viables. De ahí que sea muy importante poder demostrar la viabilidad. El dinero no se va a dar a tanto por uno, sino evidentemente enfocarlo a aquella cuya tasa de retorno sea más rentable y tengas la mayor garantía de que el retorno se vaya a producir. Creo que también ayuda a que los concursos han sido enormes, han desaparecido muchas empresas, quizá las que no tenían una viabilidad clara y lo que queda realmente parece que sí que tenga una viabilidad más o menos coherente y creo que poco a poco vamos en limpiando. Nos quedan dos o tres años difíciles, difíciles por la pobre situación incluso del sector público, pero yo creo que poco a poco vamos a ir saliendo de esta. Gracias. 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 Gracias.